Hola para todos, les pido que me ayuden a compartir esta directa. Estoy en horario de trabajo, realmente ayer mismo hice una publicación en la que estaba comentando que no estoy teniendo tiempo para poder hacer las directas. Pero en este momento paré para almorzar, yo estoy trabajando y pues el turno no lo tengo hasta dentro de un rato, por lo que me puse para hacer esta directa. Y como dice el título, es con respecto al grupo de ayuda a los valientes del 11J. Les pido que me ayuden a compartir, voy a estar hablando, no tengo mucho tiempo para esperar que las personas se conecten porque ya les digo. Estoy trabajando, soy manicuria, entonces entró un momento para almorzar y volverme a incorporar porque tengo clientas que me están esperando para trabajar. Entonces, esta directa la estoy haciendo, llevo rato sin hacer directa, como les estaba diciendo, porque no tenía mucho tiempo. Yo termino de trabajar y inmediatamente tengo que salir a comprar los sacos de las ayudas de este proyecto. Un proyecto muy lindo que se ha llevado a cabo gracias a las donaciones de personas como ustedes que están viendo esta directa. Y realmente, en este momento estoy muy molesta. Estoy muy molesta, estoy súper indignada con algunos de los familiares por algo que voy a estar comentando al respecto, ¿no? Y entonces, en primer lugar, nos ha pasado una situación de ayer para hoy, algo muy raro, algo que no esperábamos para nada. Y ha sido con dos familias, de lo que obviamente no voy a decir ni el nombre del familiar, ni el nombre de su familia, no voy a decir nada, ningún dato al respecto. Por cuestión de, no sé, ya no sé ni bueno. En fin, no voy a decir al respecto de ellos por, no sé, no creo que es apropiado, no creo que sea apropiado. Pero, sí voy a estar hablando al respecto. Lo que pasa con estas cosas, en primer lugar voy a decir, ya digo, estoy haciendo la directa un poco que sin orden, sin nada. Nos pasó la situación y yo dije, pues voy a hacer una directa ahora mismo, estoy hasta mal arreglada, porque esto no se puede quedar así y hay cosas de la seguridad del Estado y las manos de la seguridad del Estado en medio de toda esta situación. Entonces, lo que nos está pasando, les explico en primer lugar en qué consiste el proyecto. El proyecto de Ayuda a los Valientes, el 11 de julio, lo empezamos a llevar a cabo a raíz de la situación que encontramos y que vimos, y que vivimos en carne propia a través de Andy, de lo que sucede dentro de las cárceles. Entonces, muchas personas a raíz del 15 de noviembre se estaban brindando para ayudarnos económicamente y decidimos tomar ese dinero. Y en lugar de cogerlo nosotros, porque el dinero muchos, al principio querían darnos dinero nosotros, decidimos que ese dinero mejor lo íbamos a utilizar en el resto de los presos, porque entendíamos que no éramos los únicos que necesitábamos ayuda, que era el resto de los presos también. Entonces, esto empezó así, empezamos a coger el proyecto, empezamos a ver testimonios de otras organizaciones que le enviaban dinero a la familia y que las familias muchas veces no le compraban el saco a sus familiares, muchas veces se cogían el dinero para ello. Entonces decidimos hacer algo un poco diferente, aunque nos costara más trabajo. Y es que nosotros mismos, cuando terminamos de trabajar, salimos y compramos los alimentos para el otro día. Los familiares los pudieran tener. Al principio llevábamos los alimentos y lo que compraban, ¿no? ¿La banería? Sí, al principio, estoy empezando, vaya. Al principio llevábamos las cosas nosotros hasta la cárcel, comprábamos los alimentos nosotros, salíamos a comprarlos, y luego lo llevábamos hasta la cárcel, directamente para que el familiar no hubiera casualidad de que se lo cogieran. Entonces, asegurarnos de cierta manera, entre comillas, porque nunca vamos a tener una seguridad 100%, pero asegurarnos de que las ayudas les estuvieran llegando a los presos. Entonces, a raíz de esto, a los pocos meses tuvimos que eliminar, ir a la prisión, por cuestión de que en primer lugar tenemos una motorina, que es lo que tenemos para movernos, y la batería se rompió, o sea que en estos momentos era la motorina que utilizábamos para salir por las calles de Santa Clara a comprar la comida, y se rompió la motorina. En estos momentos está siendo apenas unos pocos kilómetros que no nos da ni siquiera para llegar a la cárcel. Entonces, a pesar de que se nos rompió la motorina, y de que ya tenemos que salir a comprar las cosas caminando por las calles de Santa Clara, dijimos de que a pesar de esto íbamos a continuar las ayudas, y seguimos todos los días, cuando terminamos de trabajar, salimos y compramos los alimentos. Muchas personas se preguntarán que por qué no lo compramos todo de una vez, todos los que tenemos para la semana, los guardamos y ya. Pues es sencillo, estamos en Cuba, en primer lugar no todos los días conseguimos las cosas, en segundo lugar la seguridad del Estado está detrás de nosotros, detrás del proyecto, la seguridad del Estado está detrás de cada persona que se levante en contra del sistema porque quieren quitarlo. Entonces, se nos hace difícil porque no podemos tener, como no tenemos aquí en la casa una patente de paladar o algo así, no tenemos el derecho de poder guardar alimentos por cantidad en nuestra casa. Seguro hay personas viendo esta directa desde otro país y le pareciera absurdo, pero es así. Yo aquí en mi casa no puedo tener una X cantidad de alimentos porque es ilegal. Te pueden acusar de recetación y pues todo el tiempo estamos tratando de eliminar y de que no nos puedan coger por esos delitos. Entonces, es la razón por la que todos los días salimos, compramos los alimentos, pasando mi trabajo, tratando de tratar de complacer a las personas cuando dejamos de ir a la prisión a llevar el alimento. Tuvimos problemas con muchos familiares porque decían, ay no, pero por qué razón, y vea. Pero bueno, tratamos de ser pacientes porque no hacemos las cosas por los familiares, sino por los presos que están ahí adentro. Pero ya esto ha llegado un momento de que nos está molestando bastante, por lo que tuvimos que tomar una decisión frontal contra esto. Y en primer lugar llevamos tiempo, llevábamos tiempo ayudando a los muchachos de La Huinera, de San Antonio de los Baños, de varios lugares, y tristemente tuvimos que suspender estas ayudas, no por problemas con ellos, todo lo contrario. Eran muy agradecidos, unas personas dignas realmente, que están pasando una situación pésima, pero realmente tristemente tuvimos que dejar de comprar estas, de mandarle este dinero para allá, porque nos quedamos sin fondos. Y el fondo desde el principio dijimos que no iba a ser para la provincia de Villa Clara, pero como teníamos bastantes fondos, dijimos, bueno, pues todos son importantes, vamos a ayudar a todos, pero por cuestión de que nos quedamos sin fondos, cada día, cada unos días nos entran 10 mil, que vienen siendo 5 sacos nada más. Entonces estamos tratando de utilizar esos fondos con las personas que hemos estado trabajando desde el principio. Y la decisión que tomamos al respecto fue que mientras estuvieran entrando muy pocos fondos, entonces íbamos a empezar a solamente ayudar a los que ya estábamos ayudando, los presos que ya estábamos ayudando. Por cuestión también un poco de que ya los conocemos, sabemos cuál es su situación, uno de los requisitos para las ayudas es que no estén recibiendo ayuda de más ninguna organización, porque todos los presos son importantes y no es justo que un preso esté recibiendo una ayuda de una persona y que otros estén recibiendo de dos y de tres organizaciones, mientras que otros ninguna organización los ayuda, ¿me entienden? Y entonces decidimos de que solamente se ayudarían a personas que no estuvieran recibiendo ayuda de más ninguna organización ni nada. En otro punto quería mencionar, nosotros no somos una empresa, nosotros somos la familia de Andi Dunier García Lorenzo, un preso político que está pasando los mismos trabajos que está pasando el resto de los manifestantes. Un preso político que está pasando lo mismo que los demás y que nos tomamos esta tarea para ayudarle porque sabemos su situación, la situación de cada una de las personas. Sí, buenas tardes, quería también yo decirle algunas cosas. Esta situación no viene dándose, viene dándose hace ya... Unos días. ...algún tiempo. No dudamos que esté en la mano la seguridad del Estado detrás de esto. Pero la cosa es lo que está diciendo Rosana, es como si uno fuera una empresa. Es como si... Sí, explica mi amor, porque es que no ha explicado bien lo que es. Sí, ayer con nombres y apellidos una persona que no voy a decir... Nos dice, no, porque es que ustedes el dinero... ¿Dónde está el dinero de fulanito? Como si a fulanito le mandaran dinero expresamente para esa persona. Una persona que además está a decir, no lo conoce prácticamente nadie porque esta persona no denuncia, su familiar no denuncia y esto no es un condicionante de nosotros tampoco para ayudar. Pero simplemente una persona que no denuncia, nos está pidiendo... No, porque el dinero que mandaron para nadie... A nosotros no nos mandan dinero para nadie en específico. Nos mandan dinero para los presos políticos. Y nosotros, como fuimos nosotros quienes creamos el proyecto, nosotros, a los únicos que le debemos explicaciones de a quién se le ayuda o a quién no se le ayuda, es a las personas que donan. Cosa que nunca hemos tenido que dar porque realmente ellos... Ahí está en línea y realmente nadie se ha parado a... Y cuando nos dicen, cuando algún donante nos dice Oye, mira, yo necesito expresamente que le ayuden, siempre le ha llegado. Y no tenemos ninguna queja respecto a eso. Entonces es bastante triste, es bastante... El daño que ha hecho esta dictadura no solo es económico, no solo es social, es un daño antropológico enorme. Es como que se han creído esto de que el exilio manda dinero, de que el exilio manda dinero para los presos políticos, es decir, de que todo el mundo está pagado por la CIA, de que la CIA manda millones de dólares para Cuba. Miren, estamos hablando de que está a la mano de la seguridad del Estado, de la misma Roxy González, de Martín Fierro, que está viendo esta directa, que son agentes de la seguridad del Estado, detrás de perfiles falsos, que están intentando desacreditar el proyecto y que están buscando la manera de que paremos el proyecto. En primer lugar, nosotros no vamos a parar ningún proyecto, porque sabemos la situación que hay, y mientras esté el dinero, vamos a seguir ayudando a todos los presos políticos que tengamos el acceso, en primer lugar. En segundo lugar, decidimos seguir ayudando a los mismos presos políticos que hemos estado ayudando en este momento, por cuestión del fondo que tenemos y los estamos priorizando a ellos. En segundo lugar. En tercer lugar, las ayudas no se van a parar porque tengamos que pagar las cosas más caras o lo que sea. Van a continuar. Pero estoy haciendo esto público, y quiero decir también, tenemos capturas de pantalla de las conversaciones, de todos ellos, tenemos audios, tenemos de todo. O sea, las pruebas de lo que nos está pasando. Yo no sé si es que están haciendo esto a propósito, que nos están haciendo pasar un mal momento, a propósito para que paremos de las ayudas, realmente no sé. Es que yo siempre me pongo, yo siempre intento ponerme en el lugar de las personas. Caballero, si tú tienes un familiar, nosotros mismos somos familiares, si ahora Menganito hizo un proyecto de ayuda y Menganito a mí me regala cinco pesos cubanos y un jabón, mira, yo agradecido. Gracias, compadre, gracias, verdad, porque no hay obligación ninguna. El exilio no tiene ninguna obligación de mantener ni a Andy, ni a nosotros, ni a nadie, porque lo que hicieron ellos es súper honroso y de verdad es aplaudir, pero nadie los mandó. Nadie les dijo, nadie le puso un cuchillo, llamó a Andy y le dijo, oye, salpa a la calle. Nadie, nadie lo hizo porque lo sentía y se aplaude y se apruebe y por eso y se ve que es una acción tan digna y tan de esos que nos donan dinero para ellos, pero es una cosa voluntaria, no es algo obligado, nadie está obligado a mandar dinero para nadie. Mira, nosotros tomamos una decisión y es que cuando empezamos a ver de que las familias nos están exigiendo una ayuda, nos están exigiendo que tenemos que darle las cosas con un tiempo de antelación, cuando nos están exigiendo la paramos, por la sencilla razón de que en primer lugar nos estamos jugando el pellejo. Ahora viene una ley nueva de que no podemos estar dando donaciones, de que todas las personas, y nosotros nos estamos arriesgando a tomar años de prisión por esta iniciativa y el día que nos cojan presos, yo, Roxana García, no le puedo decir a nadie que me tienen que dar nada, por la sencilla razón de que uno hace las cosas porque quiere. Los manifestantes se manifestaron porque quisieron, porque son personas dignas, porque son personas que no le deben nada a nadie y que sintieron el deber en su corazón de manifestarse. Y entonces, gracias a las personas que están allá afuera, que vieron la situación de Cuba, que están donando el dinero, por eso nosotros, a través de nosotros, le estábamos llegando, o sea, tratando de hacerle llegar el dinero, pero no le debemos nada a nadie. ¿Me entienden? Y entonces, yo no sé, ya lo decimos, la seguridad del Estado está detrás de esto, incluso todos saben que nuestros teléfonos están pinchados y nos escriben a través de mensajes de 9 kilos, de eso, de antes de 9 kilos, que es un mensaje normal, por SMS, que llegan los mensajes primero a Cubacel, llegan los mensajes primero a Texas, donde la seguridad del Estado tiene acceso a ellos. O sea, yo no sé qué está tramando en el ambiente, no sé qué está pasando, pero yo lo dije, bueno, esto realmente ya lo dije, no era ni planificado. Lo estoy diciendo por aquí, para que se haga público la situación que está pasando el grupo en estos momentos y que en primer lugar no nos vamos a dejar de intimidar, en segundo lugar no vamos a parar las ayudas ni vamos a dejar de ayudar a otras personas porque uno esté molesto. Ya alguien dijo ahí de que si no hay motos no hay... Sí, eso es una ciberclaria, eso es una ciberclaria. Por supuesto que aunque no tengamos motos, que la moto se coja candela, nosotros vamos a seguir ayudando a los presos. Así mismo, nosotros no vamos a dejar de ayudar a los presos políticos porque se nos rompa algo porque no lo encontremos. Con mi trabajo lo vamos a seguir ayudando. Ahora, que tengan que venir a buscarlos a la casa, perfecto, así mismo es porque no somos magos, no somos magos, no tenemos manera de volar y aparecernos en la prisión cuando no tenemos un medio de transporte. No, pero es que viene gente de cienfuegos. En segundo lugar, viene gente de cienfuegos. Exactamente, aquí viene gente de todos los lugares a recogerlos. A buscarlos aquí. Exactamente. Y fíjense, es una cosa absurda, le están dando algo, tú lo aceptas y ya, uno tiene que ser agradecido en la vida. Y en vez de decir, a ver, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil? Por el resto de los manifestantes también vienen a cuestionar. Estoy hablando y especifico que estoy hablando de muy pocas familias, el resto de las familias no es para nada así. La mayoría de las familias son agradecidas. La mayoría de las familias son súper agradecidas que nos lo dicen, no tengo cómo pagarle a las personas que están haciendo posible esto. Hoy mismo el papá de... De una muchacha. El papá de esta muchacha que vino y nos abrazó prácticamente con los ojos aguados. Oye, gracias. Gracias. Y es que es lo natural, caballero, que tenemos nosotros. Que tenemos nosotros para que... Caballero, si te regalan un jabón y una piedra, cogí cállate la boca. Si tú me dijeras, no, es que nosotros nos han mandado mucho dinero, nosotros tenemos dinero... No es si el dinero está en línea. Aquí porque las claras te digan que tú te robas. Si el dinero está en línea, señores, el dinero está en línea. Nosotros no tenemos aquí nada en la casa. Es como si uno tuviera un almacén. Aquí no hay nada. Aquí en la casa de nosotros no hay nada. Porque simplemente lo que estaba diciendo Rosano ahorita, se pudiera comprar más cosas. Si uno pudiera comprar las cosas por cantidad, pero no podemos. Porque te hacen un registro y te lo quitan todo y además vas preso. Nada, ya voy a terminar de directo porque ya les digo. Entonces, la otra pregunta que seguro las personas están... Espérate, lo voy a responder a la señora que la haría de estar. El dinero no te alcanza para comprar un medio de transporte y cómo hicieron para comprar los celulares. Los celulares es un tema aparte totalmente del grupo de ayuda a los valientes de 11J. Fue una cosa puntual que las personas se dignaron también y ayudaron y también está en línea el dinero porque nos donaron tanto dinero porque nosotros somos tan poco transparentes que las personas confían tan poco en nosotros que nos donaron tanto dinero que nos dio para comprar nuestros móviles para ayudar a Omar Mena, para enviar dinero para Danielito Tri Tri en La Habana y encima de eso no sobra dinero. Todavía hay dinero que está en línea que es disponible para si a algún activista le pasa alguna bajeza que hacen ustedes. Yo por lo que veo aquí esto está lleno de ciberclaria. Disculpen las otras personas que están apoyándonos. Pero aquí mira Roberto Torres también que dónde están esas ayudas. Todo está público pero por lo que veo es como que la campañita ahora se volvió con respecto al proyecto porque como últimamente yo no sé qué es lo que tienen ustedes qué es lo que les molesta que estamos ayudando a los presos políticos que no las madres y los familiares nos estamos uniendo pues se aguantan. Se aguantan seguridad del Estado y acúseme de lo que les dé la gana ni vamos a parar el proyecto ni vamos a dejar de hacer las ayudas ni vamos a dejar de arriesgarnos por las calles de noche saliendo a comprar los alimentos. Nos vamos a seguir arriesgando aunque estemos con las obreras que sea porque nos acostemos tardísimo porque no hemos tenido no hemos terminado de calcular y de tirar las fotos y de volver y volver a calcular para que todo esté bien ni nos vamos a es que no ni vamos a dejar de trabajar por nuestra cuenta él siendo Barberi y yo manicuri aquí el tiempo lo sacamos para lo que sea la seguridad del Estado que no se siguen haciendo los locos y las ciberclarias también. Y aclarar que parece que que tal vez a lo mejor me... es decir voy a explicar bien lo que nos pasó con las multas estas estúpidas del decreto 370 que nos multaron en menos de dos días con 10.500 pesos a toda la familia prácticamente de nosotros y además esto nos descomisaron los teléfonos fue un dinero puntual que se recogió que lo mandaron desde fuera igual por la misma vía de que entra el dinero pero ese fondo está todavía allí y si no sobró dinero y de hecho está allí pero ese dinero no es para la ayuda a los valientes del 11J no es para la ayuda a los presos políticos es para la ayuda a activistas si ahora un ejemplo a Saily a Omar o a Víctor por alguna payasada esta gente les rompen el teléfono o le quitan o le quitan cualquier cosa o los multan es para ese es para ese para ese motivo es para lo que se puede usar ese dinero si ya lo dije ya ese dinero ya se ha usado pero ese dinero no es para las ayudas y está allí lo tenemos ese dinero lo tenemos allí para estos casos que son los 37 mil Robertico oíste los 37 mil pesos que tú dices que faltan en el proyecto son esos no déjalo puedes pedirnos cuenta de lo que sea no es que en la seguridad no tenemos que dar ninguna cuenta pero no obstante mira al final yo me molesto pero al final yo me alegro porque por lo que veo aquí están como 4 o 5 ciberclares aquí manda me alegro hijos mira por favor ocupense de su familia que envidia ustedes son más envidiosos hijos porque mira con todos los problemas que tenemos tenemos una familia que ustedes no tienen ustedes tienen que estar detrás de los teléfonos ahí pasando mil trabajos inventando mil mentiras no tienen una vida propia son unos miserables ustedes no sirven hijos ustedes no sirven que mira yo me molesto yo me molesto pero al mismo tiempo me da alegría que me estén comentando porque me doy cuenta de que les estamos molestando les estamos molestando y lo repito les dolió muchísimo que nos quitan los teléfonos y que a la semana a los pocos días tuviéramos un teléfono mejor eso es lo que les molesta a ellos que ustedes le quitan el teléfono y tienen que esperar un decomiso de teléfono para que les den otro ustedes les molesta todo esto porque ustedes al final de la historia quieren tener una vida así ustedes les molesta y yo les sigo diciendo mientras mi hermana está preso nosotros vamos a ir en todo en todo y después que mi hermana esté preso así sea cual sea el futuro de esta familia donde quiera que estemos vamos a estar ayudando a los presos políticos porque en Cuba mientras no haya libertad van a haber presos políticos y cuando nosotros mismos seamos unos presos políticos más una presa política más que seré porque estoy segura de eso en cualquier momento pues adelante y se levantarán otras familias y se levantarán más gente ustedes ustedes ya no sé en qué piensan son unos miserables y ustedes son unos miserables las ciberclarias estas asquerosas ya y que me tengo que ir a trabajar gracias a todas las personas que de verdad se han conectado y de verdad por todo el apoyo por todo el apoyo yo sé yo sé que todos los comentarios que están así son de las ciberclarias pero no obstante lo dijimos al principio esto es una familia digna que va a estar dando explicaciones de todo lo que sucede en todo momento en todo momento y es lo que le joda la seguridad del Estado así que nada gracias a las personas que se han conectado y seguimos conectados como decía Luis Manuel que por cierto aprovecho para pedir libertad para todos los presos políticos para Luis Manuel para Michael Osorba para Luis Roble para todos para mi hermano y para todos los presos políticos abajo la dictadura y abajo toda la represión y mientras se sigan levantando cosas en contra de nosotros más vamos a exigir más vamos a pedir libertad patria y vida y gracias a todos los presos políticos